Bueno, Pepi, pues los prometidos de ustedes, te voy a grabar estos dos fandanguitos, uno de ellos en mención propia y el otro, pues nada, no soy el barrio cantando, pero lo intento, así que para ti. Los besos, que los besos de una mala ley, no hay besos más, ay, sufriré, desde que murió la vida. Ya no sabía, nadie me asabió de ser fe, como mi madre vacía. No sabía, nadie me asabió de ser fe, como mi madre vacía. No sabía, nadie me asabió de ser fe, como mi madre vacía. No sabía, nadie me asabió de ser fe, como mi madre vacía. No sabía, nadie me asabió de ser fe, como mi madre vacía. No sabía, nadie me asabió de ser fe, como mi madre vacía. No sabía, nadie me asabió de ser fe, como mi madre vacía.